Como parte de las estrategias para combatir la problemática social del bullying en escuelas y sociedad en general, se llevará a cabo en las instalaciones del pabellón cultural de la República Nabor García Aguirre de este puerto turístico, la magna conferencia titulada El virus del bullying, esto el próximo 9 de abril, a partir de las 6 de la mañana. En entrevista con el psicólogo clínico Juan Pablo Tellez Silva, quien será el encargado de dar dicha conferencia, mencionó la importancia de dar a conocer las dimensiones de esta problemática social que no solo atañe a jóvenes, sino también a padres de familia, pues enfatizó que parte fundamental para erradicar esta situación es la de combatirlo desde el hogar. Tenemos la oportunidad, toda la sociedad, de asistir a la conferencia titulada El virus del bullying. El virus, porque es un problema social que ya tiene tiempo arrastrándose, y finalmente no se trata de seguir echando culpas, quién origina, por qué, cuál es el origen del virus del bullying, bla bla bla. Lo interesante es que ya hay el antivirus del bullying. Hay el antivirus del bullying y este antivirus, pues nos está dando la oportunidad a varios profesores, maestros, psicólogos, padres de familia, en fin, todos los adultos, de poderlo compartir con los jóvenes y también usarlo nosotros. Va a ser este próximo día 9, puntual, a las 10 de la mañana, puntual, a las 10 de la mañana, este próximo 9, deseamos que sea mucha la gente que asista. Aquí nosotros no solo damos la información necesaria, no hablamos solamente de estadísticas, pues puesto que no es malo hablar de estadísticas, ni dar información X, sino aquí nosotros enseñamos una nueva fórmula de fácil aplicación. Mediante videos y algunas diapositivas, nosotros despertamos la conciencia de los jóvenes y de los adultos, para que con fórmulas contundentes puedan ser utilizadas usando la programación neurolingüística y la inteligencia emocional.